¡Wooow! Los modificadores que os permitían Generar pesada Nos permitían generar pesada con una serie De mods que se equipaban aquí, no sé si creo que eran Quizás, no sé si eran dos de estos Y uno de estos, y había un bug que hacía Que genera, los que sabéis como funcionaba Sabéis como funcionaba, ¿vale? En principio está parcheado, pero Si ya traíais equipados los mods, podéis seguir Haciéndolo, ¿vale? Así que un pequeño consejo Para los que sepan de lo que hablo, ¿vale? Pero en cualquier caso, si no teníais los mods Pues ya no funciona En cuanto a mordida invernal, como os digo, está rotísimo Aquí tenéis el ejemplo Sharaota nuestro pana salta gripa, aunque no es el quien está haciendo el ejemplo ¿Vale? No es el que está Simplemente está compartiéndolo y es que es cierto ¿Vale? O sea, básicamente Todo el mundo puede utilizar esto actualmente Y saca de partido, sale de partido, porque es que lo van a parchear Seguro, pero por ahora lo puedes usar Y fíjate, o sea, fíjate en la cantidad De daño, o sea, sí, estaba al máximo Al principio, fíjad lo rápido Que están fundiendo al jefe Ahí, por cierto, le estaban fallando todos disparos Ahí justo, ya le empieza a llegar, y sí Lo acaban de fundir Está rotísimo Sacadle partido, ¿vale? Esto funciona con todos los webs actualmente Y probablemente para el próximo martes Ya lo hayan parcheado Ya haya otra actualización Porque si tienen mucho que arreglar No solo esto, ¿vale? Esto es algo que han intentado arreglar Y que no lo han conseguido Por eso os digo Sacadle partido Porque es que no es ninguna tontería Podéis fundir Y como no ha afectado al PVP Pues no lo veo precisamente malo Simplemente aprovechad Hasta que Bungie lo parche El caso es que probablemente Lo parche en la próxima semana Pronto, ¿vale? Y como tarde sería En la actualización De mitad de temporada Que nos dijeron Que va a haber una mitad de temporada Vendría a ser Mitades de abril Por ahí A principios Ya veremos Y a este fin de semana De hecho La semana que viene Mejor dicho En el esta semana En Bungie Deberíamos tener noticias Sobre ese parche Así que ahí ya Os actualizaré de nuevo Sobre lo que podemos esperar En cualquier caso Ahora que los habéis Sacadle partido Moría Invernal Es una locura Para fundir jefes De mazmorra De incursión Lo que sea realmente Así que sí Ninguna tontería Compártelo con los panas Aprovechadlo Mientras dure Bendiciones Buen día Mejor semana De la tu madre Que la quieres Suscríbete si no lo estás Y nos vemos En el próximo vídeo Bueno otro se va a saberlo De saberlo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós